Una visea, algo que es increíble cuando lo contás, es algo que nadie te cree, pero bueno, como le dije a mi mamá, hay que estar contento que no fue una tragedia y estamos vivos y la podemos contar. ¿Dónde se dio todo, a ver, lo más importante de la agresión? ¿En qué sector? Algunos de los chicos, yo y varios nos estábamos terminando de bañar, cambiando, algunos chicos salieron a la vereda, el colectivo que estaba en la vereda, a cargar las cosas, cuando se empiezan a escuchar gritos que le estaban robando y pegando, cuando salimos eran 40 o 50 hinchas del Club del Sur, pegándole y robando los bolsos, al cual nosotros empezamos a defendernos y a tratar de recuperar cosas, algunas recuperamos, otras nos robaron, la verdad que tratamos de defendernos y tratar de cuidar la cosa de nosotros y la humanidad de cada uno. Yo vi algunas imágenes de compañeros realmente lastimados, ¿eso fue producto de los impactos de piedrazos? Sí, 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 nos empiezan a pegar y bueno, cuando uno, Nico Ballestero, se cae del piso de un piedrazo en la cara, ahí fue cuando nos empezamos a defender y ahí fue cuando me pegan el piedrazo a mí también en la cabeza, la verdad que fue una locura, podría haber terminado con alguno lesionado gravemente. ¿Alguien los protegió? No, no había policía, no había policía, cuando fuimos a la comisaría a hacer la denuncia y preguntamos, dijeron que el club nos hacía cargo de pagar los adicionales, por eso ni bien terminaba el partido se iban a la comisaría, la verdad, algo de no creer y una vergüenza que suceda. Cuando hablamos con alguno de los vecinos y dijo que los vecinos decían que sucedían casi todos los partidos que había, había problemas. ¿Había algo durante el partido que hacía pensar que pudiera terminar alguna cosa así? ¿O no había sido tranquilo? No, nada, un partido normal, tranquilo, sin ninguna fricción, normal, terminó el partido, nos saludamos todos, un partido tranquilo, por eso tampoco cuando terminó el partido salimos todos juntos, siempre salimos todos juntos, como no sucedió nada, era un partido tranquilo, algunos de los chicos fueron a cargar las cosas porque teníamos un viaje largo para tratar de achicar un poco el tiempo. ¿No es común que pasen estas cosas, Walter? Imagino la distancia, incluso tratando de comunicar a la familia que si estaban bien, que si no estaban bien, eso también preocupa. No, la verdad que nunca, de todos los años que jugué al fútbol, nunca me tocó pasar ni por algo similar ni menor, esto es algo de no creer, ojalá a nadie le toque pasar por esto, una situación que no se la desea a nadie. Y sí, la verdad que comentarle a la familia, uno estaba en el hospital, lo estaba en mente a llamar y bueno, darle tranquilidad, por ahí es medio difícil, pero bueno, después tratamos de llamar a cada uno de la familia de los chicos golpeados y decirles que se queden tranquilos, que si bien estábamos un poco golpeados, estábamos bien y conscientes de lo que había sucedido. ¿Los autores de las agresiones eran hinchas identificados con Cruz del Sur? Sí, sí, eran todos hinchas de Cruz del Sur y la verdad indigna también que ahora digan que nosotros fuimos lo que causaba el problema, que tirábamos piedra, es verdad que tirábamos piedra y nos defendíamos porque si no... La reacción, digamos, de defensa a lo que habían recibido. Claro, era defensa porque si no, la verdad que nos mataban y indigna también que estén atrás de todo el problema que nos estaban matando a nosotros, nosotros defendiéndonos, estaban varios jugadores y dirigentes en el cual ninguno hizo nada para tratar de frenar a los hinchas. Gracias.